La Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer de 43 y 33 años por el homicidio ocurrido en la madrugada del 1 de agosto aquí en la Cisténica durante las fiestas patronales. Los hechos ocurrieron en el interior de este local donde el presunto homicida y la víctima comenzaron a discutir. Una vez fuera fue cuando le propició ese disparo que acabaría con la vida del joven de 25 años. El detenido huyó de aquí del lugar de los hechos en el vehículo que conducía la mujer que también ha sido detenida.